¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que debemos tomar una u otra decisión? ¿En cuántas ocasiones nos hemos topado con algún inconveniente o dificultad sin saber exactamente qué hacer? Seguro que en muchas situaciones hemos experimentado la necesidad de recibir un buen consejo, así que hoy hablaremos un poco sobre ello. Hay quienes afirman que hay dos caminos certeros para llegar al desastre, el no recibir un consejo oportuno y el recibir consejos de todos. Muchas veces eso sucede porque mantenemos una actitud cerrada en la que nos creemos suficientes y no somos capaces de buscar ayuda. O si no lo hacemos, no sabemos elegir a la persona adecuada y permitimos que todos nos brinden sus consejos, los cuales, en muchos casos, terminan dejándonos más confundidos que antes. Es, pues, importante identificar a las personas adecuadas a quienes acudir en busca del consejo. En primer lugar, debes ser una persona a la que le tengas confianza y que haya vivido una experiencia similar a la que estás pasando. Es decir, que tengas cierto conocimiento práctico en solucionar el mismo tipo de problema o situación que enfrentas. Precisamente aquí es donde solemos equivocarnos. A veces confiamos en nuestro mejor amigo o amiga para que nos aconseje sobre diferentes situaciones y olvidamos que todos somos ignorantes en algún tema. ¿Acaso crees que será ideal pedirle consejos sobre tu relación en el matrimonio a tu mejor amiga que hasta ahora permanece soltera? O tal vez acudir a tu mejor amigo a pedirle consejos sobre un emprendimiento que deseas lanzar cuando él toda la vida ha trabajado como dependiente? Pues no, ¿verdad? Entonces pide consejo a quien tenga experiencia en el campo que lo necesitas. Aprende a escuchar. Este es otro típico problema que a veces pasamos por alto porque no somos conscientes de él. Buscamos a la persona adecuada, nos abrimos ante ella con nuestras dudas, pasamos un buen rato hablando sobre las opciones y cuando ella nos brinda el consejo más idóneo simplemente no pasamos a la acción porque no hemos aprendido a escuchar. Sucede que los seres humanos solemos ver el mundo desde nuestros propios ojos, en base a nuestras propias experiencias y vivencias y no como las cosas lo son. Por eso es tan importante el consejo de otra persona como lo es el saber escuchar. Aquí entra en acción una actitud que se recomienda en el mindfulness, mantener una actitud de principiante, pues a veces no es que no sepamos escuchar, sino que, escuchando, no pasamos a la acción porque nos creemos autosuficientes o que ya sabemos todo lo necesario y que no nos queda nada por aprender. El permanecer en esa actitud equivocada no hará sino que perdamos muchas oportunidades de aprender algo nuevo, adoptar por nuevos caminos que tal vez nos lleven a la solución de nuestras necesidades. Pide consejo a tiempo. De nada servirá seguir todos los pasos anteriores si nos demoramos en pedir consejo. A veces, al dudar mucho, dejamos que el tiempo vaya pasando y para cuando recibimos el consejo esperado, ya es demasiado tarde. Además, recuerda que debes ser muy sincero al solicitar consejo, puesto que es algo así como ir al médico. Cuanto más preciso o precisa seas con lo que te pasa, la otra persona podrá brindarte mejor su ayuda. El hecho de saber pedir consejo es necesario para nuestra vida personal, así como en nuestra vida profesional. Cuanto más conozcas de las experiencias de otras personas, te será más sencillo salir de tu zona de confort, afrontar una situación desde otra perspectiva y con otra actitud y alcanzar soluciones de forma más rápida. No sintamos que nos colocamos en una actitud inferior o vulnerable por pedir ayuda o consejo. ¿Te suena bien?